Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land 2 Golden Coins Ya hemos pasado por la zona macro, ya hemos vencido el jefe y hemos recolectado la moneda de oro macro de la macro zona, y ahora salimos de esa casa gigante, pero sin antes ir primero al casino Vamos por el de 200 monedas 3 vidas, nada mal Y voy a gastarme todas las monedas A ver, ¿tengo power up? Si, una flor de juego Bueno, con eso me conformo No voy a ir al de 30 porque posiblemente me de un power up o algo por el estilo Así que mejor no Todavía no, todavía no A este mundo si quiero ir, a esa zona que diga La zona calabaza Y es como, y esta zona es ideal para Halloween Y ahora, vamos a comenzar Estamos como en un cementerio Si, estamos dentro de un cementerio Wow ¿Has visto esas cosas que tienen máscaras de Jason Borges? Esos bichos que tienen unas máscaras del estilo En estilo Jason Borges Hum Imagínate Ah, cuidado con las bolas eléctricas Con las bolas de pincho de eléctrica Las cuales no se pueden cargar con las bolas de fuego Sino que esas máscaras que llevan esos enemigos con... Estos enemigos se parecen a las máscaras de Jason Borges Se parecen Y ahora, vamos a saltar Y estos bichos ya están eliminados Y tenemos más monedas para usarlas en el casino Más monedas Y tenemos las orejas de conejo Bueno Vamos a mirar Uy, es una planta que escupe fuego Y tenemos... Bueno, no me arrepentí de pillar ese camino Porque ahí, pillaría el checkpoint A esos enemigos también se les pueden saltar Uy, se estuvo cerca Mira que quedarse parado en medio de unos bordecitos Bueno, son... es un Super Mario, que esperaba Ah, tenemos un vampiro Wow, se ve bien extraño Nah, tenemos la campana a un lado Ahí se ven como si hubieran sarcófagos de vampiros Y ahora, vamos a un cementerio Wow, que enemigos... Hablando enemigos extraños Bueno, esos no se pueden cargar No se les pueden cargar Estamos cayendo con el estilo Ah, unas bolas de fuego Bueno, démoslo ahí Mejor vámonos de aquí Y... Sí o no que son muy extraños Esos enemigos Esos bichos Hay un cíclope Hay un cíclope Hay un champiñón No, mejor vámonos subiendo Sin esperar a que el pez se le dé por dar la vuelta Pero... Que por cierto no va a ocurrir Pero bueno Ah, wow, tenemos unos buchos Bueno, un champiñón Para cuando lo necesite Para cuando lo necesite Wow, una vida Por desgracia los buchos Bueno, por lo menos ya sé como quitarme los de encima No, mejor me quita... Bueno, acabo de... De... Perder las orejas de conejos Sin que me dieran... Sin que me dieran Pero valió la pena Bueno, al menos conseguí una vida Bueno... La ventaja de eso es que puedo conseguir la flor de fuego Y tenemos... ¡Perfecto! Bueno, vamos por la vida No, dejemos las orejas de conejos para luego Y... ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Oye! Pero pilla la estrella por... Dios... ¡Gracias! Bueno... Bueno... No era como lo tenía planeado Pero bueno... ¡Wow! Tenemos otra vida extra Y llegamos a la meta Llevándome a los enemigos por delante Y sin ninguna pérdida Y sin ninguna pérdida Y vamos a una casa embrujada A esos goombas... A esos fantasmas de goombas No se les pueden eliminar Ni se les puede saltar encima Ni se les puede atacar con bolas de fuego Lo único que hay que hacer con ellos es esquivar Nada más Uy... Bueno... Ese boom me quitó la bola de fuego... La flor de fuego Pero... Pues aún seguimos ahí La verdad es que perdí la flor Fue por... Fue una... Tontería que hice Esquivamos a los goombas Y saltamos Y pillamos checkpoint Uy... No se que... Que me estaba pasando Esperamos... Para saber... Si los bloques aparecerán o no Más vale perder que tener que lamentar Y por supuesto poner cuidado por donde mirar Ups... Más vale... Fue una... Más vale... Fue una... Fue una... Fue una... Y esperamos... Y saltamos... Ahí fue donde perdí una vida... bajamos, bajamos y voy a tomar la campana sí o sí una zanahoria, no está mal no está nada mal y ahora llegamos a una especie de calavera ahorita vuelvo ya hemos regresado y ahora sin más que decir vamos a vamos adentro no me fío de esos cuadros bueno bueno al fin y al cabo son mera son mera decoración no sé para qué por qué fue que me me dio muy mala impresión en esos cuadros si no son nada más que meros esos me imagino que son fantasmas y no se pueden saltar por encima la mejor vámonos adelante dejamos las monedas de lado me metí en el fuego y ahora vámonos wow menudo suerte una zanahoria y ahora vamos a volar a caer a caer a caer y a caer y llegamos a un checkpoint por supuesto bueno después de todo hay una hay una batalla se avecina una batalla contra el jefe y aplastamos una escoba que se mueve sola y aplastamos y habíamos pisoteado la escoba ¿en serio? ups vaya fail eso fue una tremenda tontería y love vamos a aplastar a esos bichos y vamos a subir por acá ups aquí no hay nada más vamos a ver en qué en qué tubería habrá una flor no hay nada más no hay nada vamos a mirar qué hay por aquí ¿en serio? menos mal que no me han encerrado y ahora vamos a pillar la flor y 50 monedas bueno la flor como que el fuego atravesa el fantasma y nos enfrentamos al jefe que es nada más y nada menos que una bruja una bruja es calduja toma 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 bueno no sé que ahora sí me muevo me quito de aquí y y hemos derrotado a la bruja y dentro de un caldero estaba una moneda la moneda de oro de calabaza y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a volvastor 999 bastrapo negu prox iván cazarrubias carla velasquez miguel ángel gamer clásico y daro a rpg muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau